¿Es verdad eso que dicen? ¿Tú eres? ¿Eres un dios? No Yo no soy un dios Ellos dicen que eres su gran guía espiritual ¿Por qué? Porque están buscando a alguien que les guíe hasta Dios ¿Y tú puedes? No Nadie puede guiar a otro hasta Dios Cada uno debe buscar a Dios Solo Krishnamurti Sigo preguntándome ¿Quién? ¿Quién es Dios? Dios No es budista Ni hindú Ni musulmán Ni cristiano Ni judío Dios está en cada persona Y en cada ser vivo Hay algo que todas las religiones dicen Dios Es compasión Dios Es amor